¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Moira Victoria, clara y vidente y guía espiritual. Un saludo para todos y muchas bendiciones. Hoy quiero traerles un ritual que vamos a hacer para este primero de septiembre. Vamos a celebrar la llegada de este noveno mes como es septiembre. También vamos a darle las gracias a todo lo que hemos aprendido y recibido en este mes de agosto. Hay que dar las gracias por todo lo que hemos obtenido, por lo que hemos aprendido, porque muchas veces todo lo que aprendemos, sea bueno o malo, nos sirve de mucho. Yo por lo menos el día 30 de agosto tengo mucho que agradecer. También a veces uno aprende y qué bueno cuando se aprende porque es para engrandecerse más, para crecer más en todos los aspectos. Ahora quiero hablarles también del coco. Aquí tengo un coco que es el que vamos a usar para hacer un ritual. Y vamos a hacer un ritual para limpiar. Esta vez vamos a limpiar. No vamos a preocuparnos por nosotros. Vamos a preocuparnos por todo lo que nos rodea, por el ambiente de nuestro hogar, de nuestros negocios, de nuestras empresas, oficinas, donde quiera que nos encontramos y queremos también refrescar y limpiar las energías. Vamos a ocuparnos de limpiar. Con un coco limpiamos, con un coco purificamos. Con un coco vamos a recoger todas estas energías negativas para irlas a agotar y que este mes de septiembre esté limpio y lleno de buenas energías. Para eso vamos a ocupar un coco, pero también quiero decirles que con un coco podemos hacer limpieza espiritual. Para nosotros personalmente. De manera que de la misma manera que vamos a preparar este coco para poder limpiar todo nuestro lugar donde vivimos, también podemos hacer lo mismo pasando este coco por todo nuestro cuerpo, rodándolo por todo nuestro cuerpo y una vez que lo hemos rodado por todo nuestro cuerpo, ponerlo en una bolsa e irlo por ahí a quebrar bien lejos. De manera que lo tenemos que quebrar. También cuando las personas están un poquito bloqueadas mentalmente, que se les olvida todo, que tienen pensamientos también negativos, muchas personas tienen la mente llena de burbujas también, de pensamientos negativos. De igual manera a veces no pueden dormir bien, tienen sueños malos, cuando no sueñan con una cosa, sueñan con la otra, pero todo es sueños malos, sueños de miedo, sueños que en realidad otros días se levantan pensando por qué estuve soñando ese tipo de sueños. Entonces vamos a usar también el coco, que lo pueden usar de esta forma, haciendo un rico baño, puede ser de plantas, de flores, de cualquier planta que ustedes quieran usar y también pueden usar mezcladas las plantas con las flores. Una vez ya se hacen un bañito de esos en todo su cuerpo, pueden abrir uno de estos cocos para que cojan el agua. Solamente el agua, no necesitan todo el coco. En este caso pueden hacer algún roto al coco para sacar el agua y una vez que ya sacaron esta agua, la van a poner poquito a poco acá, por la coronilla de la cabeza. Tienen que ir poniéndola poquito a poco sobre la coronilla de la cabeza, que es una chácara muy importante, y la vamos a ir poniendo así, de manera que vaya cayendo hacia abajo, pero que vaya tocando nuestra chácara. Esto va a ayudar a refrescar esta chácara de la coronilla de la cabeza y también va a ayudar a que duerman mejor, también para que puedan tener mejores situaciones, como mejor suerte también, y a la misma vez refrescar también su aura. Así es que el coco sirve también para hacer trabajos de amores. Cuando hay trabajos de amores, si queremos también hacer un buen trabajo de amor, lo podemos hacer con un coco. Esto se los podré explicar en otro video que les traiga para enseñar. Pero ahora vamos a preparar este coco para limpiar. Vamos a limpiar, vamos a purificar, vamos a deshacernos de todo aquello malo, de todo aquello negativo. Vamos a deshacernos de las energías negativas, hasta de las personas necias y negativas también. Si usted es esa persona que tiene personas necias, familiares necios, amistades necias, también neutralice todas esas amistades, neutralice todas esas personas que no sirven, todo lo que le causa problemas, que le causa estragos, que le causa malestar, todo eso neutralícelo, sáquelo en este mes de septiembre, bote todo eso. Hay cosas en la vida que no hay que prestarles tanta atención, porque eso sería alimentar también ciertas situaciones que personas a veces quieren acerca de nosotros. Entonces tenemos que despojar, quitar, cortar, todo eso, más que este mes, es el mes de los arcángeles. Entonces también, en el nombre de nuestros arcángeles, especialmente en el nombre del arcángel Miguel, cortar todas esas negatividades, cortar todas esas energías, todas las personas que son de doble cara, hipócritas, mal pensadas, que tienen burbujas en la cabeza, que son traicioneras, todo, neutralizar todo. Y para eso también ocupamos una velita de este color moradita. Este es un moradito, tira un poquito como a oscuro, puede ser que no lo captan bien en la pantalla de la, de esta cámara, pero es morada. Así es que pueden buscar una más grande, una más pequeña, una que esté más encendida. Esta tiene un morado muy opaco, muy, es una velita cómoda, porque es chiquita, y así la quiero pequeña. Pero hay otras que tienen el morado más encendido, más bonito, y bueno, usamos una de estas moraditas que usted pueda encontrar. Morado para poder transmutar. Sabemos siempre que les aconsejo que el color morado para transmutar, para quitar energías, para neutralizar enemigos, para neutralizar envidias, que eso nunca falta. Es una enfermedad incurable, que siempre va a estar la envidia en el medio. Personas que te dicen que te quieren, personas que te dicen que son tus amigos, personas que te dicen a veces que crean en ellos, a veces son los peores enemigos que puedes tener cerca. Así que vamos a neutralizar todos esos enemigos, todas esas envidias, todas esas malas intenciones, y vamos a neutralizar todo lo que sea, para que este mes de septiembre sea mucho mejor, y también que esté limpio. Como les dije, es el mes también de los arcángeles. Ya les traeré más adelante, algún video que tenga que ver con los arcángeles solamente. Pero vamos a encender una velita de estas, que la ocupamos, y la vamos a estar encendiendo desde el momento, que estemos haciendo y preparando el ritual de el coco, que vamos a hacer como limpieza en este mes de septiembre. No nos vamos a ocupar en este mes de septiembre, de hacer nada para nosotros. Vamos a limpiar nuestro entorno. A veces nos arreglamos nosotros, nos bañamos, nos ponemos perfumito, la mejor ropa, y andamos bien elegantes. Pero nuestra casa está sucia. Nuestra oficina, nuestro entorno, está sucio. Hay que limpiar también, para que toda la buena energía entre por todos los lados. Entonces, vamos a limpiar, y vamos a hacer esta vela moradita. También quiero decirles que este coco es un coco seco, se le llama coco seco. Es un coco que no es de los cocos, que son estos cocos verdes, que son de agüita para tomar. Este es un coco que lo venden a sí mismo. Lo venden en los supermercados. Hay hierberías que lo venden también, porque se sabe que el coco es muy místico y muy espiritual. Así que tiene que ser coco que tiene así, la cáscara dura, que está dura. La cáscara aquí está dura. Entonces, vamos a usar también, aquí tengo un platito, que es donde voy a poner la velita encendida después. Entonces, tengo acá para usar, muy importante, esto se llama manteca de corojo. Esto se llama como aceite de palma. Es así como se llama. Pero también el nombre como se consigue es manteca de corojo. Si lo quieren ustedes buscar en una hierbería, en una botánica, donde quieran ustedes que puedan buscarla, es posible que la puedan encontrar. Algunos países la tienen de verdad, que es, la conocen muy bien, se llama manteca de corojo. En caso de no tener esta manteca de corojo, pueden usar aceite vegetal, aceite normal de la cocina vegetal. Pero, si tienen esta oportunidad de conseguir la manteca de corojo, mejor todavía. Es amarillita, así por dentro, como la ven, de esta forma, y se le llama así, manteca de corojo. Esto también, hay una deidad, es un oricha también, que se le hacen muchos trabajos, y se le ofrecen trabajos, que es este oricha changó, y al changó se le ofrecen muchos trabajos, y muchas ofrendas, que llevan esta manteca de corojo. A él le encanta, que le ofrezcan esta manteca de corojo. Ahora, también, les enseñé, a hacer una cascarilla, que se hace del huevo blanco. De la cascarilla, que, cogemos el huevo, y cogemos la cascarita del huevo, y la ponemos a secar. Luego, la ponemos en un mortero, y la, hacemos lo más polvo posible que podemos. Esa cascarilla, es lo mejor que podemos usar, para un ritual de estos. También, si pueden conseguir esta otra, que es cascarilla también, la venden también en las hierberías, en la botánica la venden. Es muy usada esta cascarilla. Lo que pasa, que esta no es la pura cascarilla, de la pura cáscara de huevo. Esta está mezclada también con almidón, de yuca, y con otras cosas más. Pero, si pueden conseguir esta también, la venden en las hierberías, y es baratísima. Así que, pueden comprar esta misma, si la pueden encontrar, y si no, bien fácil, a buscar unos huevos, a ponerla a secar la cascarita, que no tienen tiempo, porque ya este video vino muy tarde. Vamos a meterlas un ratito en el horno, para que se pongan tostaditas, y después de ahí, las vamos a poner en un mortero, para que se nos haga polvo, y de ahí podemos usar también, esa cascarilla de huevo, para hacer este ritual. Si pueden conseguir esta cascarilla, saben que viene así, esto es un papelito que trae acá, y la cascarilla viene así, de esta forma. Es bien fácil, le la venden en las hierberías, en la botánica la pueden conseguir. También vamos a ocupar un tabaco, este es un tabaco normal, de estos que se encienden, como cigarrillo, pero se le llama tabaco, porque a alguna gente, también les dicen puros, hay muchos países, que les dicen puros. Yo les llamo tabaco, porque así los conozco, como tabacos, los cigarrillos son los otros, los más delgaditos, pero este es un tabaco, entonces vamos a usar un tabaco. Igual también, tengo aquí agua florida, si tienen agua florida hecha en casa, también la pueden usar, esta agua florida. No tienen agua florida en casa, vamos a buscar una botellita de agua florida, que también la venden donde quiera. Hay unos lugares, que se llaman Walmart, y en Walmart tienen también, estas botellas de agua florida, y es muy conocida, todo el mundo, y en cualquier país, conocemos lo que es una agua florida, y en este caso, es esta botellita así, vamos a usar el agua florida. También tengo acá, una copita, que tengo ron, esto es ron, y el ron puede ser cualquier ron, ron bacardín, ron de palo viejo, ron de lo que sea, igual puede ser el color marrón, como este que es oscurito, o puede ser el blanco, no importa si es ron blanco, o ron oscuro, lo que queremos es que sea ron, y no importa de qué color sea el ron, así que vamos a usar ron. Esto es lo que vamos a usar, y la verita, para poder también hacer nuestro ritual. Si quieren poner un incienso, un conito de incienso, lo pueden hacer, pero vamos a también aconsejarles, cómo van a hacer este ritual, y cómo lo van a pasar por su casa, por la oficina, por su negocio, lo pueden hacer en todas las partes, si tiene su casa, si tiene su negocio, si tiene su empresa, hágalo donde quiera, que usted quiera hacer este ritual, le va a servir, y le va a traer mucho bienestar. Tengo acá, esto es un recipiente de cristal, y aquí tengo agua, a esta agua que tengo acá, como ven, es bastante agua que tengo, está casi lleno, vamos a hacer algo antes de hacer el coco, aquí tengo flores blancas, y por aquí tengo claveles. Usted puede usar solamente flores blancas, flores amarillas, puede usar flores rosadas, las que usted quiera, si tiene flores, ponga flores frescas también, para recibir este mes de septiembre. Flores frescas, siempre ahonda la abundancia, siempre limpia la energía, y siempre refresca el ambiente, y también a muchos seres, que les gusta mucho las flores, y el aroma de las flores, vienen hacia nosotros, también los ángeles, que les gusta mucho el aroma de las flores. Entonces acá, en este recipiente, que voy a hacer ya mismo, para que vean, voy a poner, de estas flores voy a coger dos, en caso de que solamente tienen de estas flores, ponemos tres entonces, yo voy a poner dos de estas flores acá, y también voy a poner un clavel, aquí tengo un clavel, y lo voy a poner, pero no necesariamente, ustedes tienen que poner un clavel, pueden poner flores, las que sean, pero vamos a poner tres, en el número tres, y tres veces tres, así como yo les voy a decir, que el número tres, es poderoso. Entonces ponemos esto aquí adentro, y una vez que tenemos esto acá, le ponemos también agua florida, esta agua florida, está cerrada, ya la abrí, ahora le pongo un poquito de agua florida aquí, de esta manera, entonces ya la tengo lista, con agua florida, aquí tengo este recipiente con flores, con agua florida, y lo tengo listo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Este coco que vamos a preparar, lo vamos a preparar para pasarlo por toda nuestra casa, una vez que ya lo preparamos, lo van a tirar al suelo, desde el último cuarto que esté en el fondo, lo vamos pasando por el último cuarto, y vamos de cuarto en cuarto, por todos los lados, hasta llegar a la puerta principal. Si su casa es de dos pisos, entonces empieza por el segundo piso, poniéndolo cuarto por cuarto, lo tiran para un lado, con el pie. ¿Qué vamos a hacer? Si somos personas derechas, vamos a usar el pie derecho. Si usted es una persona zurda, entonces vamos a usar el pie que corresponde a la mano zurda. ¿Por qué? Porque igual tiene fuerza una mano derecha, como aquella persona que también es de esta mano izquierda, que ya le llaman zurdos o zurdas, algo así, esa mano también tiene poder. Entonces vamos a usar el poder de donde está nuestra mano derecha o izquierda. Vamos a poner el coco en un cuarto, lo vamos rodando con el pie, de manera como que vamos jugando con una bolita, tirándolo por todos los lados, luego lo tiramos para otro cuarto, lo hacemos igual, vamos para otro cuarto, hasta que terminamos toda esa parte, si es un segundo piso, luego lo pasamos por las escaleras, que se vaya hacia abajo, y luego vamos pasándolo también por la parte de abajo, en todos los cuartos, desde el fondo, que no tiene una casa de segundo piso, entonces vamos a ponerlo desde el cuarto del fondo, a irlo rodando con el pie, hasta tirarlo por todos los rincones, como una bola, tirándolo por todos lados, y así lo vamos a ir empujando, hasta que vaya llegando a la parte de la puerta principal. Una vez que ya llegó a la puerta principal, ahí vamos a tener, ya afuera de la puerta, una bolsa, ya puede ser una bolsa plástica, o una bolsa de papel, la que sea, pero que sea una bolsa, cualquier bolsa puede ser, porque ya eso va para la basura, tienen que ir, con ese coco, una vez que ya lo terminaron de pasar por su casa, por su negocio, por su empresa, por donde sea, caminan, que estén un poquito bien retirados, de su lugar, y tienen que estrellar, ese coco por allá, lo más lejos que puedan, por eso las bolsitas plásticas son buenas, porque lo cogemos con una bolsa plástica, y así lo tiramos, en una piedra, en un muro, en una acera, en donde sea, pero tiene que quebrarse, de manera que lo quiebran, y una vez que lo quiebran, así como se quiebra todo esto, que se quiebre todo lo malo, que ha recogido de mi casa, de mi hogar, de mi negocio, o de donde sea, pero déjenme decirles, que aunque ustedes, no lo crean, y no tienen que decir grandes cosas, ya ese coco, ha recogido, todas las negatividades, que han estado acumuladas, en su lugar, y que han estado sirviendo, de bloqueos, por lo tanto, ya hemos dejado, limpio nuestro lugar, y fresco también, no lo van a coger, y lo van a tirar a un basurero, de manera que lo tiró, en el basurero ahí, completo el coco, no es así, tienen que romperlo, el coco, hay que darle duro, de manera que ustedes vean, que ya se rompió en pedazos, entonces, una vez que se rompió en pedazos, pues, a tirarlo en cualquier basura, si es un monte, donde fueron, a quebrar este coco, que están retirados, pues, a tirarlo por ahí, a la basura, donde no le moleste a nadie, y que lo hemos tirado por ahí, y ustedes, regresan para su casa, cuando regresan a su casa, vamos a poner, un incienso, en la casa, puede ser, de sándalo, puede ser, un incienso de iglesia, que lo van a regar, puede ser, incienso también, de, sage, lo que se llama, salvia, también puede ser, un palito santo, que cogen un palo santo, y van poniendo el zumito, por todo su lugar, de manera que también, venga limpiando, desde atrás, para el frente, cualquier incienso, pueden, usar, después de que ya hacen eso, que van a hacer, con este recipiente, que tenemos, esta agua, con las flores, con la mano, la vamos a deshacer, bien, bien, que queden, todas las flores desechas, con esta agua, que hemos preparado, con agua florida, una vez, ya lo preparamos, vamos a sacar esas flores, van a ir, por ahí, a cualquier lugar, que lo quieran poner, porque como esto, es para refrescar, lo pueden poner, en cualquier lugar, donde quieran ponerlo, no necesariamente, hay que tirarlo a la basura, porque ya esto, estamos usándolo, para refrescar, esto, una vez que ya, hicieron todo el trabajo, cogen, esta agüita, la van a regar, en la entrada de su puerta, con la mano, la van a coger así, la van a salpicar, la cogen, la tiran, la van poniendo, de manera, que todo su lugar, del frente, de su puerta, de su puerta principal, quede impregnada, con esta agua, igual, también, si preparan bastante agüita, pueden, pueden poner, dentro de su casa, dentro de su negocio, en donde, estén preparando, cogen esta agua, la salpican, por las esquinas, también, de su casa, salpicada, por todos los cuartos, por todos los rincones, de su lugar, y van para afuera, y lo que sobra, entonces, lo ponemos, en la entrada de la puerta, para que, se refresque nuestra entrada, también, hemos refrescado, la parte de adentro, si ponen una parte poca, pues, lo ponen en la puerta, prefiero, que pongan bastantito, para que, también, puedan poner, desde adentro, de su casa, en los cuartos, en los rincones, para que se refresque, también, el ambiente, y ahí, han terminado, su labor, de este día, si después de allí, que ya ustedes, quieren hacerse, en su bañito, de algo, prepárense, el que ustedes quieran, que hay muchísimos baños, que yo les he enseñado, y pueden preparar, un bañito, hasta solo de agua, con miel y perfume, agua, con azúcar y perfume, esos son baños, muy rápidos, y muy, como buenos, porque son para endulzar, ahora bien, como ya les expliqué, vamos a hacer esto, antes de hacer esto, de coco, yo voy a encender, la velita, acá, que es lo que quiero, para que podamos, también, arreglar, este, este coco, vamos a usar, como yo tengo acá, la manteca de corojo, voy a usar, manteca de corojo, acá, para mi vela, también, si usted no tiene, manteca de corojo, sabe que va a usar, aceite vegetal, ponemos acá, no hay que poner, ningún nombre, nada más, es para consagrarla, y para limpiarla, yo tengo una toalla, que siempre uso, mi toallita, tengo acá, los grillos, para que podamos, también, limpiar, todo, con esta velita, color morada, ponemos acá, también, la pegamos, como ya la tengo, acá lista, vamos a ponerla, a un lado, tengo acá, también, el coco, el cual, vamos a coger, aquí un poquito, de la manteca de corojo, con esta palita, que tengo acá, de madera, y vean, lo que vamos a hacer, con esto, cogemos, acá, el coco, siempre tiene, unos pelitos, ahí, como raíces, esta raíz, hay que quitarla, para que quede, bien limpiecito, debe de quedar, lo más limpio, que puedan, el coco, entonces, le ponemos, también acá, la manteca de corojo, y vamos pensando, que queremos, este coco, prepararlo, para limpiar, queremos neutralizar, queremos limpiar, y, entonces, yo le estoy poniendo acá, la manteca de corojo, que es, el aceite de palma, pero, ustedes le ponen, si no tienen, la manteca de corojo, aceite, vegetal, aquí tenemos, untando muy bien, tiene que quedar bien, pero bien untadito, ya sea, de aceite vegetal, o ya sea, de la manteca de corojo, ojalá, y puedan conseguir, esta manteca de corojo, como ven, tienen que sacarle, todos los pelitos, todas esas raicitas, que tienen, para que no vayan, a dañarse en la mano, entonces, lo hacen así, bien rico, ya lo tengo aquí, bien preparado, le pongo un poquito más, para que me quede, bien cubierto, con esta manteca de corojo, y entonces, aquí le pongo también, para que me quede, lo más rico, y nos vamos ofreciendo, a todos los guías, buenos, que nos vengan a ayudar, para neutralizar, todas las cosas negativas, así que aquí, tenemos esto, ya bien, puesto, con el, con la manteca de corojo, y si no tenemos, manteca de corojo, le vuelvo a repetir, aceite vegetal, ahora tengo aquí, la cascarilla, en caso, de que ustedes, hacen la cascarilla, de la cáscara de huevo, igual van a coger, el polvito, de la cascarilla, y lo vamos a poner, en el coco, ahora yo, lo voy a cubrir, todo este coco así, de la cascarilla, y lo vamos a, juntar, por todas partes, con la cascarilla, así mismo, con la intención, de que este coco, nos va a ayudar, a limpiar, esto, es muy usado, desde la antigüedad, esto no es nuevo, de ahora, esto es una cosa, usado, desde tiempos antes, por los africanos, por todo, esto es muy usado, la limpieza con coco, y el coco también, es una fruta, muy espiritual, demasiado espiritual, y sirve, para muchísimas cosas, como ven, aquí la tengo bien, untadita, de la cascarilla, así ustedes, también pueden, coger la cascarilla, de huevo, y impregnarla, que quede, junto con el aceite, o la manteca, de corojo, ahora bien, como yo tengo esto acá, aquí tengo, agua florida, que le voy a salpicar, agua florida, lo voy a cubrir bien, lo voy a bañar bien, con agua florida, como ven, lo tengo así, ahora aquí, como ya no lo ocupo, lo pongo por este lado, yo tengo ron, que le voy a poner roncito, ahora le pongo ron, a este coco, también lo voy a cubrir, con ron, siempre ofreciéndolo, porque me va a ayudar, a limpiar, llamo a todos los espíritus, que les gusta el ron, a todos los espíritus, que les gusta usar, el agua florida, a todos los espíritus, que les gusta el tabaco, para que me vengan a ayudar, que necesito de su ayuda, para que me vengan, a ayudar, a limpiar, y a transmutar, lo que yo quiero, en este momento, limpiar, ahora, esto acá, voy a secarlo, un poco aquí, para que, no me quede, tan mojado, el plato, que lo tengo ya mojadito, por eso, es importante, una toalla, aquí tengo una toalla, no solamente, me sirve, para secarme las manos, sino que, a la misma vez, ya también, limpie el plato, aquí tenemos, el coco ya preparado, listo, para, que se consagre, con nuestra vela, y listo, para luego, tirarlo, a ir limpiando, cuarto por cuarto, les va a gustar muchísimo, porque de verdad, esto es muy, pero muy bueno, una limpieza, muy importante, ahora bien, aquí tengo, el tabaco, el cual vamos a usar, y de esta forma, yo lo abro aquí, porque él está cerrado, tiene un papelito, y entonces, le quitamos el papelito, que tiene acá, para que se abra el tabaco, y vamos a hacerlo así, aquí tenemos el tabaco, esto es lo que vamos a usar, que es el tabaco, que vamos a poner acá, yo no soy fumadora, ni de tabaco, ni de cigarrillo, pero cuando tengo que hacer, las cosas espirituales, sí que lo uso, entonces, ahora vamos a encender, este tabaco, de esta forma, para que también lo hagan, como ven, aquí está el tabaco, cuando encendemos un tabaco, siempre es importante, si vamos a hacer un trabajo así, pasarlo tres veces, por acá arriba de la cabeza, hacemos así, una, dos, y tres veces, entonces, ponemos ahora el tabaco, para ponerle humo, acá, a este coco, y lo hacemos así, yo no me estoy tragando el humo, yo no me estoy tragando el humo, pero estoy tirando para afuera, y ustedes pueden hacerlo así también, bien, como ven, aquí tenemos el coco ya puesto, ahora podemos poner aquí también este tabaco, igual pueden seguirlo haciendo para su casa, por los rincón de su casa, lo pueden hacer por la puerta de su casa, o de su negocio, para que lo consuman, y poner lo que sobra en la entrada, de la puerta de su casa, el tabaco también tiene una gran explicación a nivel espiritual, y es muy bueno para usarlo espiritual, como ven, aquí este coco, que ya puse con el tabaco, el tabaco está encendido, y si lo ven, el tabaco tiene acá, por lo general, está bien, no está como más quemado de un lado, y menos del otro lado, está bien parejito, esto quiere decir que está muy bien, la energía que estamos haciendo, y que bueno, de esta forma nos va a quedar mucho mejor todavía, porque el tabaco nos está dando una buena señal, también quiero decirles, para aquellas personas que leen el futuro, que hacen adivinanzas del futuro, o que les gustan dar predicciones del futuro, el tabaco es otra herramienta, que podemos hacer para leer el futuro a una persona, de un tabaco podemos sacar muchísimas cosas, que encierra en aquella persona consultante, que quiera saber más de su vida, que quiera saber más de su futuro, y que quiera saber qué poder hacer también, para resolver algunos de sus problemas, el tabaco también es una arte mágica, para hacer también predicciones del futuro, como una lectura del tabaco, así que el tabaco también sirve para muchas cosas, y sirve para limpiar, si usted tiene su negocio, y un día su negocio está un poquito lento, coja un tabaco, trate de fumarlo, untando todo ese humo por todo su lugar, y llame a los buenos espíritus, especialmente a aquellos que les gusta el humo de tabaco, y usted va a ver como su energía le va a cambiar, el tabaco es muy usado también a nivel espiritual, así que aquí lo tenemos, y lo ponemos acá, usted lo puede seguir fumando, gastándolo, para que vaya poniendo por toda su casa, por todos los rincones de su lugar, y lo puede también ir a poner hasta por la puerta, y luego dejarlo en la puerta, en algún lugar que ahí se quede, porque el tabaco atrae también las buenas energías, y también es bueno para protección, así que este tabaco lo ponemos acá a un lado, para que se quede acá, si ya han hecho el tabaco por su casa, y lo pueden poner afuera de su lugar de la puerta, mientras tanto hacen lo del coco, después pueden llevar todo junto, pueden poner el coco en una bolsa, igual pueden poner también el tabaco en una bolsa, lo llevan, quiebran el coco, y lo tiran por allá con todo el tabaco, porque están dándolo también como una ofrenda, como una dariva, así es que pueden hacerlo de varias formas, igual pueden también dejar el tabaco, en algún rinconcito de su entrada, que le va a servir de protección, y también de atraer muchas cosas buenas, tiene muchos usos el tabaco, y en este caso lo pueden hacer de estas dos maneras, ponerlo con el coco, para llevarlo a poner en la ofrenda, y a quebrar el coco por allá, y también pueden dejarlo afuera de su casa, por unos cuantos días, y luego quitarlo cuando quieran, cuando lo quitan, tienen que ponerlo en una planta, en una macetera, en algún lugar, no lo pueden tirar a la basura, así que vamos a dejar aquí este coco, con la velita, y un poquito de agua que tengo acá, como bien saben, siempre tengo agüita, entonces ponemos aquí agua, ahora también yo voy a poner aquí, esta otra que he preparado, acá también la voy a poner a un lado, y la velita moradita ahí, así se va a quedar este ritual, de este mes de septiembre, el cual apenas se termina, la velita moradita, ya tenemos el coco preparado, para ponernos a limpiar nuestro lugar, y también, una vez que ya terminamos de limpiar nuestro lugar, a poner la agüita de las flores, en las esquinas de nuestra casa, por dentro, y luego ir para afuera, hasta llegar a la puerta principal, y tirar la agua que sobra, en la puerta principal, esta vez nos vamos a preocupar, por nuestra vivienda, para refrescar nuestro lugar, para que las energías buenas, entren por la puerta de nuestro lugar, a veces nos preocupamos muchísimo, por nosotros, que si un buen baño, que si esto, pero muchas veces tenemos que preocuparnos también, por nuestro lugar, nuestro lugar también tiene aura, también se ponen, los rincones de nuestra casa, los lugares de nuestra casa, muchas veces se impregnan, de energías negativas, y especialmente, cuando hay visitas también, se quedan muchas energías, de visitas, que vienen muchas veces, que a veces no son ni bienvenidas, y ahora pues, en este mes de septiembre, vamos a limpiar todo, vamos a purificar todo, y a botar todo, lo que no sirve, si tiene algo en su casa, que no sirve, bótelo, vamos a dejar todo limpio, y también límpiese de todo, de malos pensamientos, de burbujas que tiene en la cabeza, limpie también, estas energías, de los enemigos envidiosos, y de aquellos que dicen ser amigos, pero que al final no son ni amigos, son más enemigos que amigos, todo eso, porque abunda la hipocresía, es número uno, en todas partes, la traición, es número uno, así es que no se vayan a sorprender, de que a veces el mejor amigo, el que uno cree su mejor amigo, a veces sale siendo el peor enemigo, así es que, vamos a ver, cuando ustedes encuentran alguna persona, que dicen que les quiere mucho, que los adora, tengan mucho cuidado, que muchas veces son enemigos, más que amigos, así que todas estas energías, para afuera, vamos a neutralizar, todo lo que nos sirve, para que este mes de septiembre, esté mucho mejor, para todos, les he traído, este ritual hoy, ya ven como lo van a hacer, como lo van a terminar, a hacerlo, lo más pronto posible, se los estoy trayendo un poco tarde, pero tienen tiempo, para hacerlo todavía, el día primero, el dos, el tres, hay que hacerlo, hasta el día cuatro y cinco, hágalo, la primera semana, de este mes, no deje de hacerlo, porque le va a traer, mucho bienestar, ya saben, que si quieren comunicarte, con Moira Victoria, pueden ir, a la página web, que siempre les dejo aquí, un enlace, y también me pueden escribir, un email, a este email, que les dejo acá, que empieza, con B de Victoria, clavividente, arroba, punto com, para que tengan ustedes, información, si desean una consulta, si tienen algún problema, que se les sale de las manos, quieren que Moira Victoria, le ayude, yo con mis conocimientos, que tengo, le ayudo, siempre y cuando, pues usted me busque, me localice, me pueda contactar, y yo con mucho gusto, le tiendo mi mano, pero eso sí, a las personas, que quieren hacer sus consultas, pueden buscarme, en la página web, o pueden también, localizarme, por los teléfonos, que hay de contactos, así que vayan a la página web, que nada cuesta, y hay mucha información allí, para que la puedan ustedes, tener, a qué hora se atiende, qué día se atiende, cuánto vale la consulta, también está ahí el precio, el teléfono también, donde pueden contactar, para una cita, ahí está todo, en la página web, así es que, ahí hay información suficiente, suscríbase a este canal, este es un canal, que les trae videos, de orientación espiritual, videos que son buenos, para hacer rituales, para temas espirituales, para aprender más, como les digo siempre, escríbase, que es completamente gratis, suscribirse a este canal, y a cualquier canal, de cualquier otro usuario, no hay que pagar, por suscribirse, a nuestros canales, así que si usted, visita mi canal, suscríbase, porque tengo muchísimas personas, acá, que visitan el canal, ponen comentarios, ponen un like, pero no están suscritos, así que por favor, suscríbanse al canal, y también pongan sus comentarios, si algo no entienden, de este video, del coco para limpiar su casa, pueden preguntar, ya les dije claro, no tienen manteca de corojo, hay que usar, el aceite vegetal, les traeré, más videos, próximamente, con más orientaciones, estuvo con ustedes, Moira Victoria, Clarividente, y Día Espiritual, y Día Espiritual,